En la discoteca El guitarrista Ángel Blanco está en la línea Él es de Saltillo pero ahora radica en Canadá Buenas noches Ángel Muy buenas noches Víctor, buenas noches a todos los abuelos Ángel como creador, como intérprete te has vuelto un investigador musical Y has dominado técnicas en la guitarra muy sofisticadas Como el precto dedo y el touch style Explícanos por favor Son técnicas, le llaman en la escuela tradicional Se les puede llamar técnicas extendidas Lo cual tiene que ver con un desarrollo fuera de lo más tradicional En este caso el precto dedo es una técnica venezolana El maestro Carlos Reyes Y el touch style es una técnica norteamericana Que se ha desarrollado mucho sobre todo en la guitarra eléctrica Con maestros como Stanel Jordan Que nos permite hacer polifonía Para enriquecer las armonías Y todo esto de la música Y la pieza que vamos a escuchar esta noche Con Ángel Blanco No es música común Es algo sofisticado digamos Explícanos Ángel Que vamos a escuchar Y en que radica su valor musical Claro, muchas gracias Inmortal y la pieza para dos guitarras Es una obra minimalista En donde se va desarrollando una célula temática Como Escuela Minimalista de Steve Reich O de Philip Glass Otro compositor muy conocido en el mundo del cine Entonces lo que yo utilicé Es una idea de una cédula de dos notas originales Para ir expandiendo en este universo Que precisamente nos da la posibilidad del touch style Es manipular las dos guitarras al mismo tiempo En un escenario Con esa cédula es algo interesante y hipnótico Creo yo Para los que nos gusta la música clásica contemporánea Pero también para todo el mundo Que pueda apreciarlo Que sepa digerir estos contenidos Ángel Blanco Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros En Coahuila en la hora nacional Muchas gracias a ustedes Y muchísimas gracias a todo el bello estado de Coahuila Muy buenas noches Ángel, pues déjanos tus redes sociales Para poder localizarte Que la gente sepa dónde encontrarte Y escuchar tu música La página es www.angelblanco.rocsrock Y así pueden encontrar con el hashtag Ángel Blanco Rock En todas las redes sociales que se utilicen Vamos a escuchar con Ángel Blanco Inmortality Ángel Blanco Ángel Blanco Ángel Blanco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.